Existe mucha especulación en estos momentos acerca del rumor de que Javier Milei, presidente de la Argentina, ha despachado la gloriosa Armada de la Argentina rumbo para Venezuela. El primer mandatario argentino parece que se le ha acabado la paciencia y muchas personas se han comunicado conmigo que han visto a los marineros argentinos remando sin parar en dirección para Venezuela. Les voy a decir una cosa. Si esos barcos, o mejor dicho esos botes, porque no son barcos, son botes, pero si esos botes llegan a Venezuela, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Seguramente si se quedan en aguas internacionales no va a haber problema y sobre todo porque Estados Unidos en este momento tiene una agrupación naval cerca de la Florida que tiene un portaaviones, tres destructores y una fragata española que los acompañe. No se sabe si esos barcos van a ir para Arabia Saudita o si van a ir para Europa, si van a ir a Guiana a proteger a ese país de Venezuela o si posiblemente vayan a ofrecerle algún tipo de apoyo a estos barcos de madera, prácticamente algunos son de velas unos cuantos tienen motores que conforman lo que ha mandado Javier Milei de la Armada Argentina supuestamente, creo yo, para intimidar de cierto modo al gobierno de Venezuela. La verdad es que Venezuela tiene una armada muy moderna aviones de guerra muy modernos y creo que sería una masacre los marineros argentinos, la verdad que o sea, no creo que tengan ningún chance pero mientras que se queden en aguas internacionales no le pueden hacer daño, creo yo, no sé pero creo que estamos viendo si los rumores son verdad que ya se le está acabando la paciencia a líderes de países importantes como Javier Milei de la Argentina y pues están mandando botes y canoas y vaya, lo que tengan porque imagínense los ingleses prácticamente que los aniquilaron durante la guerra de las Malvinas entonces no tienen mucho en términos de botes y barcos y ese tipo de cosas pero lo que tienen también han tratado de poner una agrupación y han salido de la Argentina hoy día es domingo 11 de agosto se anticipa que lleguen a Venezuela el 18 de noviembre y cuando lleguen ahí se puede ver una confrontación marítima y la verdad que lo que menos queremos es que el continente caiga en la guerra porque de repente la Argentina manda a su armada y otros países con armadas tan significantes como la Argentina países como Paraguay países como Bolivia van a mandar sus armadas aunque la de Bolivia le va a costar porque no tienen manera de salir pero el caso es pueden dar vueltas en el lago Titicaca y con la fe posiblemente de alguna manera lleguen a Venezuela pero en realidad no hay manera porque es un lago y no tiene salida al mar pero el caso es que si otros países mandan a sus barcos entonces va a haber un problema va a haber un tremendo problema Uruguay Uruguay también ha expresado mucho descontento con lo que está pasando en la Argentina Uruguay tiene el submarino chocolate le dicen chocolate un submarino café en color por eso le dicen submarino chocolate y ese submarino de repente aparece en Venezuela y que pasa en ese entonces la idea es que el submarino chocolate ni los botes de la Armada Argentina entren en aguas venezolanas porque entonces ahí se va a presentar un problema serio porque Venezuela en ese entonces las reglas de la guerra siendo lo que son tendría de cierto modo la autoridad de defender sus aguas marítimas pero mientras tanto si los botes y las canoas y el submarino chocolate de Uruguay se mantiene en aguas internacionales pues entonces lo que pueden hacer es un gesto simbólico de solidaridad del mar para el pueblo sin que haya algún tipo de conflicto armado entre ambos países pero la verdad es que si los rumores son verdad esto puede ser una guerra de la cual no queremos nada que ver no queremos guerras entre superpotencias no queremos batallas marítimas no queremos nada de eso lo que queremos es una transición pacífica a la democracia y queremos que se respeten los resultados se analicen los votos haya escrutinio que hayan organizaciones no gobernamentales que haya organizaciones gobernamentales de la OEA las Naciones Unidas lo que sea pero que se hagan las cosas correctamente yo entiendo la frustración de Javier Milley se especula de que la razón que Javier Milley fue para Chile hace un par de días una reunión secreta entre Javier Milley y Gabriel Boric una reunión de la más altísima confianza y creo que muchas personas dicen que Gabriel Boric hasta lo invitó Javier Milley se sentó en la silla presidencial Boric le otorgó la silla presidencial le dio un masaje de los hombros bañó los perros de Milley e invitó a su hermana a un baile o sea hizo todo lo posible para demostrarle a Milley de que Chile está para servir a la Argentina y este creo que eso como que le dio cierto como rejuvenecimiento a Milley porque estaba muy estresado y este Boric hizo todo lo posible para restablecer ese fuego que a Milley le faltaba y este cuando regresó a la Argentina parece que regresó reinvegorado con muchas ganas de vaya hacer algo contundente de hacer algo histórico de no solamente hablar pero actuar y creo que ahí fue que decidió mandar a la temida Armada Argentina una Armada que es capaz de ganarle a cualquier potencia Haití Nigeria las Filipinas o sea una Armada bastante potente y los mandó para la Argentina para demostrarle de que los marineros argentinos bajo el liderazgo de su excelencia el presidente de la república don Javier Milley no vienen a permitir dictaduras en Sudamérica y esos hombres actualmente estarán remando y remarán toda la noche y todo el día y toda la noche y todo el día y llegarán a Venezuela en dos meses y se van a enfrentar al tirano en nombre de Argentina ¡Vive la libertad carajo!